Imagínate que encontrásemos ese algoritmo aprendiz que es universal y que tiene toda la información del mundo, pues entonces sabría todo, sabría el futuro, sabría el pasado, sería algo así, pues como esa teoría de campos unificados, con lo cual impacta directamente en esta historia. Por una vez, o no sé si es la primera vez en la vida o no, pero la tecnología está yendo por delante de incluso de las ideas que tenemos y de los casos de uso que podemos implementar gracias a esa tecnología. Es muy importante entender lo que le va a...